Llegué a casa con las cositas que he comprado ¿Y dónde está Piero? Que no lo encuentro ¿Dónde estará, Dios mío, Piero? Pequeño ratoncito, ¿dónde estará? Vamos a ver por acá, ¿por dónde está? ¡Acá está mi amor hermoso! Más, no, más, más ¡Más, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Quién me esconde? ¿Ya es usted? Sí ¡Bum! Ya hemos decorado así de navidad sencillito No he comprado nada para navidad Solamente hemos puesto diferente la ubicación ¿Es en serio, Piero? Les dije que no se lo tomara, todavía se lo tomó Ok, se está limpiando Por eso es que está por ahí esto ¿No debiste tomarlo? ¿Y por qué has tomado la gaseosa? Miren lo que anda haciendo Se agarra de mi rollito Y se lo pone Dice que le gusta Ya me lo he comprado en la cajita para acá Que es de De 12 unidades Porque voy a dar otro taller Plaza Volumesí He comprado mis insumos Leche Una harina Una harina Ahorita una harina ¿Qué molesta? No, te molesta Porque no te voy a tomar eso Yo te dije que es para mí trabajo No, 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 no Pero, no, no Pero, no, no Pero, no, no No, 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 no aporta color y sabor he comprado unos pelotines para cupcakes porque voy a donar unos cupcakes navideños para la chocolatada de pierre y para la chocolatada de santiago voy a donar unos cupcakes los pitlos para el taller de casa polona así que voy a preparar también unos cupcakes navideños de chocolate con frutos una mantequilla porque vamos a preparar a la olla voy a colocar un empate mira ya se encontré ahí en la calle un señor vendiendo a 5 soles ah ya se porque está a 5 soles entonces como lo venden así tú no ves si viene seguro o no y al final bueno no sale estafada pero está así está cómodo el precio no te voy a poner ahí no no esas son para mis tortas no no por haber tomado la gaseosa yo te dije que no la tomes no toques nada yo ya te había dado igual ya se acabó lo que ponía ya se acabó lo que ponía yo ya te había dado en un vaso y te dije voy a guardar un poquito para lo que voy a preparar yo no te voy a dar ni todo tampoco bueno pues entonces me va a servir para ponerlo aquí en la mesa déjame conversar no voy a comer para ponerlo aquí en la mesa sí pero si lo quiero llevar para algún lado no pues no no me va a servir a menos que lo lleve así mamá yo no voy a comer así sí me sirve si es que yo voy a no lo comer ya mamá había un rosadito celeste y este blanquito no voy a comer esto bueno te ha pedido una de laura de piel para que decoren para el fondo navideño para dar fotos y al comprar estas cositas de acá vienen de cuarto donde venden importaciones dos soles por cincuenta con regla una regla y viene pues para poner ahí unas hojas y quiero hacer unos apuntes por ejemplo para mis talleres cuando estoy dictando el curso pues yo imprimo la hoja lo que voy a enseñar lo voy a separar hasta el recetario y lo coloco en la mesa y a veces cuando es el ventilador todo se huele entonces con esto ve genial tiene presión genial dos soles cincuenta me compré uno para mí y uno para mi mamá uno para mi mamá esa es mi mamá esa es mi mamá así que ahí se lo compré para ella igual dos soles cincuenta y si se compra por mayor está menos dos soles deje de ejercer de la mamá esto doce soles el paquetito de los ganchitos que utilizo para para sujetar mi cabello como me mando por aquí y a veces se rompen se rompen los palitos los dientesitos se llaman piojitos se llaman ah ya entonces ahí mira no te ponte más lo que no es dulce no es dulce no es dulce ok para ustedes es como si ustedes estuvieran mirando por mí esto estaba así entonces yo dije 6 soles dije guau 6 no me ha dado cuenta para nada no volví a mirar la caja pero está 9 soles igual está bien y según yo estaba 6 y me va a comprar más pero era el único que había así que bueno eso es lo que he comprado y ya vengo de calor ¿Puedes pitar? No ¿Qué pasa? No volveré a tomar ¿No vas a volver a tomar? No ¿Y para qué lo tomas? Yo te dije yo no tomen esta gasosa porque yo lo quiero para un experimento que voy a hacer un postre ¿Por qué? ¿Por qué lo tomaste? Yo ya te había dado en el vaso No voy a volver a tomar Por favor no voy a volver a tomar ¿Le damos o no le damos? Lo que él quiere es esto La fruta con jitada ¿Qué es eso? Bueno ella lloró ¿Qué es eso? Solamente un poquito porque es para un trabajo ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿La fruta? Sí Voy a hacer unos chocolates ¿Qué es eso? Un ojo Un ojo Te doy y ya no me pidas más a mamá No, un poco más No, ya no más ¿Ya? No mamá Disculpa mamá Culpa Ya Ya Listo Aquí viene el carro Lo acabamos de vender Bien, vamos a probar el auto porque no les he contado Así que vamos a hacer su chifero, su vueltita Les voy a compartir, bueno el carro está aquí en el mecánico La pasada fue el error de la batería, se le cambió Ahora se dañó la caja Murió prácticamente el carro de nuestras manos, como se dice Mira ve un pata anóvil, yo le llevo un lejo de trabajo conmigo un electricista Ahorita le llevo porque digo, puta que raro, acá habrá pasado, lo veo así Mira, velo Sí, pero así me lo vas a ir a comprar Y me dice, no, me dice, él lo suelta ahí el ping Quizás vaya a aburrir, pero... Eso no es fijo Ajá, ya es su chamba, tiene que sacárselo 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 No, sacárselo No, sacárselo No, sacárselo No, sacárselo No, sacárselo Ya, ya su chamba de él, él lo hace Está por acá, por la... Víctor Raúl, está el patita Ya, puta, pero... Sí, apuérate... Señorita, disculpe la ignorancia ¿Cuál es la caja? De acá para acá La mitad del... Mitad para acá motor Mitad para acá caja De acá se ve De acá se ve De aquí para allá Todo este pieza de acá Ah, esa cosa de ahí Todo este pieza de ahí Eso, esa cosita Por favor, sebra tu timón Todo a la izquierda Voy a ver para acá Bueno El refrigerante que se ha comprado Ha quedado ahí Todavía queda Ah, ya Está ahí tres Me recuerdo la... La saba que se compró Y se rompió Jalía maluca ¿La vas a coser? Bueno Te extrañé el carrito Ya, no la hagas larga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Vean, te quiero limpiar Bueno, pues ¿Qué les diré? Te doy limpio Tengo un poquito Por aquí adentro El carrito nos ha salido Peor que amante Peor que amante Querida Se ha hecho gastar Mucho Primero Bueno, voy a contar un poquito ahí, ¿no? Primero se sacó un dinero Para poder adquirir el carro Un préstamo Un segundo préstamo Muy pequeñito Para hacer unos retoques al carro Y ahorita este último préstamo Para... Comprar la caja Eh... La caja dice el señor que es muy importante en el carro, ¿no? Que una vez que ya se daña No hay reparación Es mejor adquirir uno nuevo Y bueno, se ha comprado la caja Y ahí supuestamente nos va a durar unos 7 u 8 años Aproximadamente Entonces, eh... Estoy ahí, ¿no? Estamos así Por una parte contentos Por otra parte no Porque no es como que tengas tu dinero guardadito Y dispones de ese dinero Pero sacar préstamos Es pagar el doble de lo que sacas, ¿no? Dependiendo de la cantidad que pones Y yo les cuento una cosita Eh... El último préstamo Supuestamente era para pagar en enero Tengan en cuenta las personas que saquen préstamo Les digo para que No acepten préstamos Cuando tienen campaña a los bancos Y les ofrezca por teléfono Y acepten el préstamo por teléfono Eh... Uno por las estafas Pero dos en mi caso Fue porque Bueno, tuve contacto seguido con esta señorita Con esta asesora Con una primera Luego me pasaron una segunda Ya que cuando tú figuras en el sistema Que tienes un monto probado Pues te llaman varios, ¿no? Con esta segunda, bueno, eh... Después sigo con Dan Y la cosa es que Eh... Ya, ahorita nos vamos Ya se probó el carro Ya se ha manejado gran distancia Para poder justamente Ver la... La... Que se han arreglado de la caja Así que ya ahorita No vamos para la casa Y... Y... Y este señor aquí es bien... Bien... Lo recomiendan Porque se encarga solamente Solo, solo de cajas De los... De los... De los... De los autos Todos los carritos que están acá Son de... Solamente... Arreglo para las cajas Solamente para eso Uno, dos, tres, cuatro Ahí están todos los carritos Nos vamos... Bueno, por ahí se ve el señor Bueno, por si quieres saber el contacto O sea... El señor se llama John Díaz Y se encarga solo lo que es... Cajas de... De los autos, ¿no? Sobre todo los automáticos Como es en este caso Así que... Prácticamente como un carrito nuevo Ahora va a averiguar aquí Si es que es el tema de... La suspensión Porque el carro justamente también Está presentando otro... Problemita Así que va a averiguar aquí Cuánto costaría ese chiste Para también hacerlo arreglar ya Aprovechando, aprovechando Voy a hacer una torta con crema ¿Vas a hacer una torta con crema? Sí Tú Ah, yo sí Ya, bueno Yo sí Les sigo contando Estamos en la casa Mi esposo llegó y... Se puso a terminar de limpiar el auto Lo hemos tenido como cuatro o cinco... No... Cinco a seis días Eh... Lo que pasó es que mi esposo se quedó botado Eh... Trabajando justamente con el carro Y... Resulta que... Pues... Ya, ya, déjalo ahí Déjalo ahí Resulta que se quedó botado Y el carro como es automático Pues no se podía mover con nada Lo tuvo que encargar en un grifo Yo estoy aquí mezclando chantilly Porque tengo un taller En el centro comercial Ya lo conocen Y bueno, voy a listar esto Porque... En lo que voy trabajando Les voy contando a ustedes Para no terminar... Eh... El blog de diferente manera O el video, ¿no? ¿Puede estar aquí? No No Espera, pues espera Yo te voy a avisar No Y bueno, resulta que... Él se quedó botado un día Con el carro Lo dejaron cargado en un grifo Al día siguiente Ver la manera de cómo poder... Eh... Conseguir que alguien ayude A jalar el carro, ¿no? Ya Espera que esté conversando Ya Ya Y... Un día... Al día siguiente Fue a comprar la cinta Que les mostré ya Una cuerda Una cuerda Ok Y resulta que La cuerda Cuando lo están ayudando a... A jalar el carro Se rompió Pero bueno Lo lograron llevar Cierta distancia Donde hemos ido Es bien... Un retiradito Y bueno Eh... Resulta que El señor solamente Se encarga de... Se encarga de arreglar cajas de autoridad Les dije Se fue a hacer... Eh... Taxi Lo que sea Colectivo Lo que sea Y bueno Resulta Que... Eh... Hace unos días Muy difíciles realmente Y lo que les iba a decir Eh... Exactamente de... Del... Del préstamo No les conté delante de él Porque a veces mi esposo no quiere que cuente muchas cosas Porque a veces se pueden interpretar a mal Y... O bueno Pueden... Eh... Llegar a oídos de personas que no... No deben llegar, ¿no? Pero bueno Mi intención aquí es compartir para... Estas experiencias Ustedes aprendan Deja ahí, espérate Ya... Resulta que... Oye, ¿pongo aquí? Cuando... Sí... Resulta que cuando... Me dan el préstamo por teléfono Eh... ¿Voy a pecar? Yo había pronosticado... Yo había pronosticado... Eh... Como esposo... Habíamos pronosticado el tiempo Que fue justamente para comprar el carro Y bueno Al final... Eh... La operadora... La señorita... ¿Ok? Que me estaba pidiendo por teléfono Resulta que lo ha puesto para este mes de diciembre Donde estamos con mi esposo como locos Yo... Enojada... Muy molesta realmente... Llamé a... 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 A la entidad financiera... Y... Me dicen que... Eh... Es un proceso... No puedo ir al mismo banco porque no lo he sacado de préstamo a mi banco Si no fue por... Por medio de la app... Una aplicación... Entonces... Eh... Tenía que... Hablarme la misma señorita supuestamente que me atendió... Pero yo les pedí justamente... Les dije... No... Así como ustedes graban la llamada se supone... Que ustedes tienen el nombre de la persona que me asesoró para poder brindarme préstamo... Y con la cual pues... Eh... Se realizó finalmente... La operación para que se pueda agarrar... Y me dijeron... Sí... Sí... Justamente tenemos la llamada... Pero tiene que haber todo un proceso de... De... De investigación... De no sé cuánto... Entonces... Me dijo que... Yo tengo que esperar una respuesta al banco... Me gusta sacarlo blanquito... Rojito... Ya... Eh... Esa respuesta del banco que me va a llegar al correo... Es de 15 días... Dos semanas... Entonces... De no le digo al muchacho... O sea... Supuestamente la cuota... Era para tal número... A ver... 1... 1... 2... 1... 2... Entonces tengo que ver la manera de poder pagar esa cuota ya Otra cosa me está perjudicando Como le digo al joven de semana Déjame conversar Déjalo ahí Ahorita vas a trabajar Déjalo ahí No Pero que es medio tan fruto Ay no veo Déjalo, pero yo te voy a dar ahorita Y resulta que Tengo que hacer ya ese pago Y que tengo que esperar la respuesta Y mientras tanto Cómo se va a pagar Igual ya nos Nos ha sacado De nuestro presupuesto Este dato extra Por motivo del banco, del asesor Otra cosa Me he encargado durante años ser puntual Con mis pagos Si no, pues no me hubieran llamado Para ofrecer mi préstamo No creo Y como le digo al joven Esto me está perjudicando mucho ¿Por qué? Porque me está manchando mi historia Al crédito de edificio Yo me he encargado de ser puntual De pagar antes de la fecha Incluso nunca me gusta pagar puntual A menos que sea del caso La misma fecha pagar Y bueno señores Tengan en cuenta a donde voy Ustedes aceptan un préstamo Porque mediante la aplicación Y toda la cosa Y le ayudan Y le asesoran Todo por llamada No lo hagan Definitivamente no lo hagan Mis gracias mejor Asisten a la entidad financiera Al banco Donde van a firmar un papel Y donde constatar La fecha en que ustedes están diciendo La primera cuota de su pago Así que estamos Aparte de preocupados Estamos Yo estoy muy enojada Ahorita ya estoy calmada Pero mi tono La llamada La hora que le llamé Pues al Que me atendieron Fue otro Y con justa razón Primera vez que hago esto Yo doy un préstamo por tu diáfono No es que me llamaron Le doy un préstamo Y yo digo ya Porque obviamente Te piden tus datos No, no Así no puede Es larga vista Entonces Van a entrar tanto de detalles Lo único que yo les pido Les doy como consejo No acepten eso Porque por teléfono Y por la app Ustedes pueden poner enero Pero Lo extraño es que salgan Para diciembre Diciéndole también yo A la señorita Por favor Aprende la cuota Para enero Diciembre no Porque ya teníamos El otro préstamo No Y bueno Ahí con esas cositas Para poder contarles Y bueno ya Ahorita estoy trabajando Mi chantilly Miren quedó bien rojo Primero he utilizado Rojo bandera Y luego he utilizado Rojo navidad Y me quedó bien rojito Así que voy a decorar Voy a hacer los cupcakes Voy a decorar Ya tengo acá mis cupcakes De chocolate Para mi taller De centro comercial Y aquí les muestra Cómo quedaron de bonitos Bueno ya me destino A ir al taller De Plaza Bolognesia Se ven en el auto Acá están mis cupcakes Navideños Ya no les pude mostrar más Pero ahí está Como siempre llevo un avance Para poder mostrar en el taller Ahí falta uno de coral Y bueno Ahí vamos Lo bueno es que ya Mi esposo me va a llevar Y en fin Ahí vamos Estoy preparada Y por aquí tengo La bolsita que siempre llevo Con todas mis cositas Para el taller Y bueno Con mi polo Pues para Anunciar la marca Y todo Porque voy a Anunciar también Sobre una marca Unos productos Que están ahí Entonces ahí Voy a ver si puedo Compartir eso un poquito Estoy corre Corre con el micro Me olvidé la mantequilla Ok Voy voy A ver gente Digan hola Ahí está el público Asistente Para hoy Ya terminé De brindar mi taller Ahora estoy esperando Que mi chofer Venga Entre los cuadros Me dijo estoy Ay ya lo vi Ya la volteo Acabo de voltear Por ahí viene mi esposo Su chofer No es una broma Ahorita voy a enfocarlo Viene Viene con el pequeñito Ay muñeco Ha venido A recogerme El pequeñito Si Ha venido a verlo Mi amor Si 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 Yo sé Aquí Ahora pues llega Mi chofer Se ve Estaba durmiendo Todo el camino Tenía que estar Viniendo agarrando Porque Si Estamos durmiendo Estaba esperando Esperar a la mamá Ah Ahora si para la casa Te he traído Tu premio Tu cupcake No 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 Bien Ya estamos Bueno Ya descansé Un rato Ok y jonathan está por ahí en la caserita comprando justamente su hamburguesa vamos a ir a comprar pancita ya les voy a mostrar el plato como es no 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 así no es la cosa bueno estoy aquí con él usando el cinturón yo sé que me han dicho que no lo lleve aquí adelante yo sé que es peligroso pero sólo que él no quiere ir en la parte de atrás solo no le gusta es muy pegado a mí ya no sé cómo desprenderme de él como le digo a jonathan le digo voy a llegar al extremo voy a llegar al extremo de de tener que ir a dormir a la casa y mamá creo dos días para que este niño se desprenda de mí porque es demasiado pegado si de bebito era muy pegado ahorita está muchísimo más honestamente muchísimo más y debe ser porque yo lo engrío bastante bueno soy muy 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 cariñosa con él y porque lo sacas qué rico no podría tampoco de la victoria por los incas ya por el segundo así 3 Piero dice que quiere ir atrás Piero, ahí te vas atrás ¿Y cuál es la condición? No No, le dice Me voy a caer, me voy a caer Yo le digo No sabe qué es condición Y yo le digo, no, no te vas a caer Y dice Y me dice Le digo, te vas atrás Que se va a caer, le digo que no Y me dice, papá, que no manejes mucho Que no vaya rápido tu papá No Pero no va rápido ¡Ole! Que no arranqué mucho Ya, que no arranqué mucho Ahí está, que no arranqué mucho, sí, de hecho Que vaya velocidad bajita Ahí, muy bien aquí Con Colocado, no le Voy a caer mucho Como no le Me de caer, voy a ir a golpear Ahí, con Me voy a golpear Ahí Hay muchos huecos ¿Verdad? Hay muchos huecos Y ahí me voy a pegar Miren Voy a caer Voy a perder allá bueno les parecerá normal que él vaya atrás como tiene que ir pero yo voy a ver como es pegado no es parque mi amor ahí vienen juguetes me sorprende porque iniciativa propia ha querido ir atrás solito se ha ido por allá atrás lo felicitamos porque está grande Piero como está grande se va solo allá atrás, no es cierto hijo muy bien porque ya vas a cumplir 4 años si no es cierto esta es la pancita así con choclo su camutito las tripitas mayonesis y chajib a comer viendo tele está rico riquísimo ahí es vamos al parque no grites al parque de la plaza de armas le ponemos pausa mira vamos a hacer algo miren este es el parque principal de Chiclayo lo conocido también como la plaza de armas mañana salimos a pasear ya no 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 Gracias por ver el video.